¿Sabías que los perros mantienen la nariz fría? La nariz fría de los perros es una característica que a menudo llama la atención de los dueños de mascotas y de los amantes de los perros. ¿Pero por qué los perros mantienen su nariz fría? En primer lugar, es importante destacar que la nariz de los perros tiene una función muy importante. Los perros tienen una excelente capacidad olfativa que les permite detectar olores a largas distancias y distinguir entre diferentes olores. La nariz del perro es su herramienta principal para procesar y analizar los olores del ambiente, lo que les permite recopilar información sobre su entorno y comunicarse con otros perros. La razón por la que la nariz de los perros se mantiene fría es porque tienen una red de vasos sanguíneos en la nariz que les permite regular la temperatura. Esta red de vasos sanguíneos, conocida como red de mirávales o red maravillosa, actúa como un intercambiador de calor que ayuda a mantener la temperatura de la nariz del perro por debajo de la temperatura corporal. La red de mirávales se encuentra en la base de la nariz y consiste en un conjunto de arterias y venas que están muy cerca una de la otra. Cuando el perro inhala aire, el aire se enfría al pasar sobre esta red de vasos sanguíneos. Luego, el aire frío ayuda a enfriar la sangre que circula por estas arterias y venas, lo que a su vez ayuda a mantener la temperatura de la nariz del perro más baja que la temperatura corporal. Este sistema de regulación de la temperatura de la nariz es importante para los perros porque les permite mantener un mejor control de su olfato, la temperatura más baja de la nariz ayuda a que los receptores olfativos sean más sensibles y a que el aire inhalado se mueva más lentamente, lo que permite que los perros detecten mejor los olores. ¡Gracias! ¡Gracias!